¡Suscríbete al canal! 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 Pero el estar rodeados de tanta vegetación también trajo consigo que estuvieran expuestos a todo tipo de insectos, serpientes y mamíferos habitantes del lugar. ¡Suscríbete al canal! 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 que fue acentuándose con el tiempo, vuelve a Lima después de cinco años para presentar el que en sus palabras sería su mejor tour, el Papi 2. Así es, canciones desde Linda, cuando estaba Chibolito, hasta el infaltable Amante Bandido. Pasando por la popular Morena Mía, servirán para deleitar a los limeños. La cita es Ahorita No Más, este 19 de junio en el Jockey Club del Perú. Eso era Chisme Escape y atentos todos los fans de Miguel Bosé, atentos Oscar y Aldo, el 19 de junio viene a nuestro país. Son fans de Miguel Bosé, van y gritan, ¿Dónde hablo? Van con su mallita roja, una cosa increíble. Miguel Bosé, este 19 de junio en el Jockey Club. Chaki, ¿tú vas a ir a ver el concierto de Miguel Bosé? Bueno, vamos a hacer ahorita una pausa comercial y regresamos con el Loops, la metida de pata de sombras tenebrosas. ¿Cuál es ese error? ¿Qué descubrió sin escape? Lo vemos después de la pausa. Continuamos en Sin Escape, espero que tú te has regresado, estés genial y mañana quiero invitarte a ver Tech. Mira, te vamos a mostrar qué es lo que trae el E3 2013. Además, ¿cuándo es el momento ideal para cambiar el smartphone? Ideas y regalos para papá, papás tecnológicos, obviamente, videojuegos, los secretos de la web y mucho más. Junto aquí a Rapinasco Tech aquí en América. Y bueno, una de las películas más esperadas del año definitivamente es El Hombre de Acero, la nueva versión de Superman. Pero, ¿desde cuándo existe este personaje? Nació en el cómic, alucina que en 1938 llegó Superman a nuestras vidas. Y bueno, está bien, viejo, vamos a hacer un repaso al cómic, a la serie de televisión, a la película y a esta nueva versión, la historia de Superman. Vamos a verlo. Con su traje azul, capa roja y la S en el pecho, no importa qué versión de él nos pongan enfrente. Superman es un personaje universalmente conocido por todos, sea cual sea nuestra edad o nacionalidad. Y hoy, 80 años después de su creación y a puertas del estreno de su más reciente película, repasaremos la historia del primer y más grande superhéroe. Creado en 1933 por el escritor Jerry Siegel y el dibujante Joe Shuster, el hombre de acero vio la luz por primera vez dentro de la revista de historietas Action Comics número 1 en junio de 1938. Es con esta edición que nacería el primer superhéroe de la historia y un auténtico símbolo del estilo de vida estadounidense, cuyas aventuras conseguirían su propia publicación independiente al año siguiente, con gran éxito de ventas. Así, el suceso editorial del personaje se vería traducido primero en una serial radiofónica, The Adventures of Superman, lanzada al aire en 1940 y luego en su primera serie animada para las salas de cine que llegó a tener 17 episodios entre 1941 y 1943. De allí en adelante son numerosas las ocasiones en las que la magia de la animación le ha dado vida a Superman, como en la cándida versión de Hannah Barbera, o la aclamada y más adulta serie noventera Superman The Animated Series. No obstante, los espectadores verían por primera vez a un Superman de carne y hueso en 1948, gracias a las seriales para la pantalla grande protagonizadas por Kirk Allen. Los episodios de esta adaptación también alcanzaron un tremendo éxito financiero que volvió a Allen una popular estrella. A partir de 1952, la primera serie televisiva de Superman convertiría a otro actor en leyenda. George Reeves protagonizaría los 104 sintonizados capítulos de este show que contaba con efectos visuales bastante avanzados para la época. Además, a partir de 1955, este programa se transmitió en color, mostrando por primera vez el característico traje azul sobre la piel de un actor real. Por si fuera poco, en 1951, Reeves estelarizó también el que sería el primer largometraje del personaje, Superman and the Moment. En los años 60, el hombre de acero se convirtió en el eje de un colorido musical que posteriormente fue adaptado para la pantalla chica. It's a bird, it's a plane, It's Superman. Sin embargo, serían el taquillero film de 1978 y su secuela de 1980 los que volverían a poner a Superman en boca de todos con el inolvidable Christopher Reeves encarnando al poderoso kriptoniano. Y a pesar de las mediocres secuelas de 1983 y 1987, muchos consideran a Reeves como el intérprete definitivo del héroe. Luego de aquel periodo en las carteleras, Superman regresaría a los televisores a través de dos series de relativa acogida. A finales de los 80 llegaría Superboy, que mostraba los años juveniles del justiciero. Y en contraparte, a comienzos de los 90, veríamos cómo éste afrontaba una relación sentimental y una vida de casado en Lewis y Clark, las nuevas aventuras de Superman. El siglo XXI nos trajo a Tom Welling y la cautivante serie Smallville, que rompió esquemas al enfocarse en las pericias que afronta el joven Clark Kent en su pueblo natal, mucho antes de ponerse el traje azul y asumir la identidad del icónico superhéroe. De otro lado, en el 2006, se dio un fallido intento de retomar la saga cinematográfica con Superman Regresa, una especie de secuela de las dos primeras cintas de Christopher Reeve, que no convenció a los fanáticos. A pesar del buen desempeño del actor de turno, Brandon Routh. Este es el indestructible Superman, el personaje que, de la mano con la historia reciente de la humanidad, ha estado presente en el mundo del entretenimiento de todas las formas posibles. Ahora, el último hijo de Kriptón ha regresado para recuperar la corona que solo a él le pertenece. Bueno, falta menos de una semana para ver al hombre de acero ya en nuestras pantallas, así que atentos a Cinescape y también a nuestra web para que tengas toda la información. Ahora, ¿estás pensando en renovar tu cámara de fotos? Te presento la nueva línea Lumix de Panasonic, que es la cámara en la que confía el Team Cinescape y obviamente en la que confío también para todos los viajes y las coberturas. Tiene los modelos SZ3 y SZ9. Tienen, bueno, son compactas, todas tienen lente Leica, 10X de zoom, función panorama, creativo, alesina que tiene retoque de belleza, o sea, es como un Photoshop al instante para que salgas perfecta en todas las fotos que tú quieres directo a tus redes sociales. Regia, claro que si sales así, increíble. Además, el modelo SZ9 obvio tiene Wi-Fi, o sea que al toque nomás la subes al Facebook, al Twitter, estés donde estés y puedes hacer tus videitos en Full HD. Práctica, fácil de utilizar y mira qué chéveres los colores y los diseños. Así que, creatividad sin límites con Lumix de Panasonic. Panasonic, ya sabe, está con nosotros hace años y confiamos siempre en esta cámara. Muy bien. ¿Quieres ver un Ups? Una metidaza de pata de la película Sombras Tenebrosas. Abre los ojos. Este es el Ups de estas humanosas. El día de hoy vamos a hincarle los colmillos en el cuello a Sombras Tenebrosas, uno de los más recientes trabajos del afamado director Tim Burton. Y a continuación, dos errores que confirmarán que no fue precisamente una de sus mejores películas. Tiemblen, vampiritos. No dejes que el fuego de la siguiente escena te distraiga y busca el detalle que está mal. ¿No te diste cuenta? Por favor, estás miope. En esta imagen vemos dos automóviles estacionados frente a la fachada en llamas, los cuales, sin embargo, desaparecen por completo pocos segundos después. ¡Qué tal quemada! En esta apasionada escena también se esconde un error. Así que deja de pensar en la inmortalidad del mosquito y enfócate en encontrarlo. ¿Mi idea? Bueno, no te desesperes. Desde el mismo momento en que esta fe fatal despega su boca de la de Johnny Depp, la pintura que deja en los labios de nuestro vampiro cambia constantemente a lo largo de toda la escena. A las imágenes nos remitimos. Este chupasangre sí que ha metido la pata, así que le clavamos una estaca sin contemplaciones. como siempre, el ojo agudo de Cinescape. Ojo con gallo, es increíble. Solo descubrimos los errores para ti en las películas y nada. Métete al fanpage de Cinescape, ya somos más de un millón y si tienes algún ups, nos dateas y lo compartimos con toda la gentita acá en Cinescape. Tenemos ojo de lince, pese a que estamos en Santa Beatriz, tenemos ojo de lince. Increíble. Muy bien, si quieres seguir el signo de día y no sabes qué película ver, tranquilo, porque Cinescape te va a datear todas las películas disponibles hoy mismo. Por eso, esta secuencia se llama ¿Qué vemos hoy? De repente nos encontramos en el cine más tarde. Chequea. Con una cartelera súper nutrida, quizás se te hace difícil decidir qué vemos hoy. Así que presta mucha atención. Después de haberla promocionado por todo el globo, finalmente ya está en nuestras salas Después de la Tierra, donde Will y Jaden Smith llegan del espacio exterior para enfrentarse a los peligros de un planeta hostil y peligroso, la Tierra. Recuerda, el peligro es muy real, pero el peligro... Dwayne Johnson, el popular La Roca, estelariza al infiltrado, donde como su título lo indica, tendrá que sumergirse en una organización de narcotráfico para poder ayudar a su hijo que está a puertas de enfrentar una larga condena. ¿Lo logrará? Si eres de los que gustan del cine festivalero, entonces tienes que ir a ver a la elogiada por la crítica Ginger y Rosa, donde Elle Fanning ha interpretado magistralmente a una adolescente atraída por la protesta política, camino que marca la diferencia entre ella y su mejor amiga en plenos convulsionados años 60. Las risas están más que presentes con ¿Qué pasó ayer? Parte 3, donde nuevamente la manada tendrá que atravesar infinitas peripecias para poder rescatar a Duke, quien está secuestrado por un despiadado gángster. Pero si buscas un humor más adulto, nada mejor que seguir a Meryl Streep y Tommy Lee Johnson en ¿Qué hago con mi marido? Pues revivir la chispa entre ambos resultará una divertida y titánica tarea. Por su parte, el thriller psicológico Terapia de Riesgo sigue cautivando la audiencia con un elenco de lujo y los inesperados efectos secundarios que ocasiona un nuevo medicamento recetado a una depresiva mujer. Además, la adrenalínica Rápidos y Furiosos 6 no da tregua en las salas, que siguen llenándose de aficionados que buscan lujosos autos, arriesgadas maniobras, y la continuación de la historia de Toretto y toda su mancha. Imperdible. La alternativa de miedo la pone la italiana Almas que no descansan, con los terribles secretos que esconde un centro médico experimental. ¡Qué nervios! Esta semana sí que hay hartas películas, así que lo mejor será que empieces a verlas desde hoy. Eso sí, no sin antes revisar los horarios en nuestra web. Nos vemos en el cine. Ahora solo depende de ti. Vámonos al cine hoy día, que es buenazo ver una película en pantalla gigante. Siempre chequea la web de Cinescape y tienes todos los horarios, los cines, información exclusiva, los trailers para que los veas otra vez, las entrevistas, noticias y más. El Perú, chequea la cartelera de cine en la web de Cinescape. Ahora, si tú quieres ir al cine y olvidarte de colas, es buenazo porque en Cinemark puedes comprar tu entrada online. Sigue todos los pasos, es recontraamigable, imprime su entrada en casa o te va a llegar un código QR a tu celo, alucina, para que cuando llegues al cine vas directo a la sala y no te pase esto. No, para que llegues al cine y no te pase esto. Y la cola. Gracias, chocó. Chocó, chocó familiar. Oye. Gracias. Chocera. Oye, gracias, ¿ah? Claro. Un combo, porfa, ya. Todos compraron su entrada online en Cinemark. Lo mismo tienes que hacer tú, así que chequea la web de Cinemark y organiza tu salida al cine. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos. Por favor, este combo 2, me olvidé. Apúrate bien. Tienes cancha grande, ¿no? Sí, la grande, ¿ah? Una cancha de fútbol todavía conseguís. Pausa comercial, este Cine Happy, no te vayas. ¿No me invitan al cine? Invitan. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, Bruno, ¿cómo estás? Feliz de verte. Es siempre un placer. Estamos de vuelta sin escape. Si eres fan de La Roca de Dwayne Johnson, hoy día tenemos una nota muy divertida sobre su exitosa carrera, así que ahorita te lo presento. Ahora a ti te pregunto, ¿cuándo es más grande funciona mejor, no es cierto? ¿Qué? O sea, lo que pasa es que estoy hablando de la red privada de Movistar, porque es la red privada más grande del Perú. Y todos los que formamos parte de día tenemos un montón de beneficios. Podemos contactarnos con todas las personas que queremos cuando queremos y pagando menos. Así de simple. Infórmate más en movistar.com.b. Movistar, compartida la vida es más. Gracias por estar en Cine Escape. Muy bien. Vamos a hablar ahora de un cacerito del programa. Will Smith. Alucina que ha estado en Cine Escape seis veces. Le hemos entrevistado un montón de bella que hace casi coanimador. Exacto. Así que bueno, vamos a hablar a continuación de Después de la Tierra es una película de ciencia ficción donde comparte roles con su pequeño hijo. Bueno, no tan pequeño, ya tiene 14 años. Y me voy a contar la onda súper chévere que tiene con su hijo que además es una actoria muy, empezando a ser un actor joven muy reconocido. Desde Cancún el lanzamiento de Después de la Tierra con ustedes Will Smith. Will, ¿cómo estás? I am so good, Bruno. ¿Cómo estás? Happy to see you again. It's always a pleasure. Every single decision we make will be life or death. You know, my father got a very long TV successful career, more than 50 years, so I grew up pretty much in a soundstage watching him, and now I got my own career, so I totally understand that amazing feeling, so how was for you to share that part of your life with Jaden? I was going to say a dream come true, it's actually not really a dream come true, it's sort of beyond anything that I dream. If anything, I could say this cab was rare and I thought, no, forget it. Uh-huh. Hey! Hey! Go up to the house about seven or eight I yell to the cab of your home, straight ahead. This is perfect to be able to do what I do at the highest level and then have my son coming into the business in this way. Even when I look at that poster, I see just how rare that is, you know, that's an actual father and son on a movie poster, you know what I mean? Do you see yourself? Well, it's the ears, it's the ears, always, when you see the ears, you know? You know I love him, Ellen. I love him. I love him. For me, I always wanted my kids to do the thing that they were most inspired about. You know, my oldest son, Trey, played football for a while and there was nothing that was more fun for me than sitting Friday night at his football game. So for me, it's really, it's about when my kids latch on to things that light that spark of inspiration. The threats we will be facing are real. Everything on this planet has evolved to kill humans. It could be easy to shoot the movie in a Hollywood backlog and then CGI with green screen, but you are in the real jungle, as you say, with snakes, spiders, and everything, so how was that? Yeah, you know, it was a little scary some days. Those snakes in Costa Rica, they were called Fertilances, which, you know, the most poisonous snakes in Costa Rica, so we had snake wranglers on the set that, you know, six or seven people, and their job was just to walk around and catch the snakes, so it was, you know, it was a little sketchy. But what's, I mean, the real thing, so there's no, like, green screens? No green screens, no, those were real snakes. Okay. So the track is a very powerful sequence when the ship blows up. Yeah, yeah, yeah. So how do they do that? It's like hangers, or... What's great with technology now is that you can blend so many different types of technology. You can do practical effects, and then you can do, you know, special digital effects, and you can blend shots, and there's, there's, you know, thousands of ways that you can achieve the authenticity of, of a moment. And then ultimately, what all of that does, it allows you to come back to the simple idea of what's the emotion of the shot, and how can we capture the emotion of that shot. Well, and siempre, Buena Onda, un caballero Will Smith, y qué chévere la relación que tiene con su hijo y puedes disfrutar de Después de la Tierra hoy mismo. Mira, chequea la web de Silescape, tienes todos los cines, todos los horarios, la información así, reconto exclusiva que solo tiene Silescape de esta y todas las películas en cartelera y las que están por llegar también. Así que date una vuelta por el cine hoy mismo. Y bueno... Perdón, disculpa, Luchito. Te veo preocupado, así. ¿Qué te perturba? ¿Por qué estás así? ¿Qué está pasando? Bruno, lo he estado meditando con mi almohada, así, toda la noche, y he decidido que quiero cambiar. Me parece bien, Luchito, porque todo cambio es favorable siempre. Por supuesto, necesito cambiar. Aparte ya varios amigos me lo han dicho, me han aconsejado, mis familiares, así que voy a cambiar de equipo. Voy a cambiar de equipo. De todas maneras. Acá todos los técnicos, la gente de producción, todos los coreógrafos del Grand Show, la gente de SGR, todo siempre ya... Está decidido, voy a cambiar de equipo. A partir de mañana cambio de equipo de todas maneras. Mañana, entonces. Mañana. A partir de las 0 a 0 horas, me paso del moon y al boys, la gloriosa rosada. Me parece bien, porque todo cambio siempre es favorable, como el cambio que hizo Seed Fruit, que se atrevió a recambiar. Luchito, pues vos vengas a celebrar, ahí está tu cambio de equipo con ese Fruit Punch. Para la barra, para la barra, muy bien. El yauca, el yauca. Así que tienes tres sabores, buenazo. Mira, tienes Fruit Punch, tienes Citrus Punch y Tropical Punch. Cuando estés en la pichaga con tus amigos, en el cole, en la universidad, te acompañan donde estés, en la oficina también y en la casa, por supuesto. Buenazo Seed Fruit. Así que te atreves a cambiar, a través de Seed Fruit. Así que yo voy a disfrutar de uno ahorita también. Mientras tanto, quiero dejarlos con los próximos estrenos. Todas las películas que desde el próximo jueves ya están en nuestros cines. Para ir haciendo planes, chequéalo aquí en CinesCard. ¡Vamos! De la mano de Zack Snyder y Christopher Nolan y con gran expectativa por parte de los fanáticos de los superhéroes, por fin se estrena el reinicio de la franquicia de Superman y en 3D. El hombre de acero es una de las películas más esperadas del año, la historia del personaje más conocido de todos los tiempos y mejor aún, con aires nuevos. En esta versión veremos cómo Clark Kent se convertirá en la última esperanza del mundo, protegiendo a las personas que ama de una terrible amenaza del espacio exterior. El general Scott. Una increíble lucha entre kriptonianos se avecina para el deleite de todos. Una de las grandes sorpresas en la taquilla norteamericana llega a nuestras salas. Nos referimos a la divertidísima comedia negra Ladrona de Identidades, protagonizada por Jason Bateman y Melissa McCarthy en una cinta basada en el robo de identidades. Una mujer de las afueras de Miami vive a lo grande pagando todos sus gastos a nombre de Sandy Bigelow Patterson, quien vive en la otra punta de Estados Unidos. Al enterarse de semejante timo, tendrá que encontrarla, convencerla, persuadirla y sobornarla para recuperar su nombre y que no le arruinen su vida. El humor negro, negrísimo del español Alex de la Iglesia está en su punto más alto en La Chispa de la Vida, su más reciente obra basada en el poder de los medios y el morbo de los televidentes, protagonizada por José Mota y la mexicana Salma Hayek. Quieren hundir mi carrera política, ¿qué carajo hacemos? Te vas a convertir en una estrella mediática. El creador del eslogan La Chispa de la Vida de Coca-Cola es un desesperado publicista al que ya no quiere nadie, pero todo cambia cuando sufre un accidente que lo pone al borde de la muerte. Es así que aprovechará esto para vender la exclusiva a las televisoras y solucionar para siempre el futuro de su familia. el espectáculo. Esas películas ya están listísimas para llegar a nuestra pantalla atentos con Ladrona de Identidades que ha sido una sorpresa en el cine cómico y la tenemos desde la próxima semana. Ahora sí, tenemos una nota muy divertida con La Roca a Dwayne Johnson. Te la voy a mostrar después de la pausa. No me cambies. Tú estás viendo como siempre en Cinescape. No te vayas. Continuamos en Cinescape y un saludo a todos los tuiteros que estamos ahí en el corte comercial y nada, si te provoca le voy a seguir y nada, pues un éxito. Gracias por la buena onda de siempre y por acompañarme en el día a día. Y si eres Otaku, hoy tenemos una película. En un ratito te la muestro. Ahora, ¿qué está pasando? Ah, esta es una cosa que pasa todos los días en la oficina. El chato le quiere hablar a Clint. Chato, ¿puedes venir, por favor? ¿Por qué te arrochas a la hora de hablarle a Clint? Es que creo que no me va a dar bola. Me va a arrochar. Yo tengo la solución para ti. Se llama Globopop. Mira, es nuestro chupete favorito a Globopop. Abre en chicle también, alucina. Y es la manera perfecta de romper el hielo. Así, mira. Así que si tú quieres hablarle a Clint de así romper el hielo con ella, invítale un Globopop. Ya, pero si no come azúcar, si no, ¿qué le hacemos? Globopop no tiene azúcar. Ay, duro un montón el sabor y viene más chicle. Mira, hay tres sabores bonazos. Fresa, uva y cereza. Ay, ya. Entonces, ¿tú crees que con esto al lado? Yo creo que con eso puedes acercarte, decirle, ay, ¿qué tal? ¿Cuál le vas a llevar? El de cereza. Ahí está. Pero tú sabes qué dice una cereza cuando se ve al espejo. ¿Qué dice una cereza cuando se ve al espejo? ¿Cereza yo? Puedes invitarle al chicle. Dios santo. A ver, que esa manera si le liga. Oye, sí, ahí está, ya ves. Porque es el poder de la seducción de Globopop. Pruébalo ya. Qué lindo. Ah, qué lindo. Qué lindo. Pruébalo tú también. Gracias, Globopopop, por estar en Cine Escape. Podemos ver nuevamente ahí qué está pasando. Ahí está. A ver. ¡Ay, qué lindo! Vamos a ver a continuación la carrera de Dwayne Johnson de la lucha libre con éxito en Hollywood. Y recordamos con los Cine Escape también. Creo que yo estoy de más acá. Vamos a verlo. Con una recaudación global en las salas de cine que supera los 1.500 millones de dólares, el actor y comediante Dwayne Johnson es un imán de taquilla. Se dio a conocer como luchador profesional con el sobrenombre de La Roca, destacando entre sus numerosos logros 10 campeonatos mundiales. El éxito en los cuadriláteros y convincentes participaciones televisivas le abrieron las puertas de Hollywood. Su primera aparición en el cine fue en el 2001 en un breve papel como el Rey Escorpión, un hombre dios egipcio en La Momia Regresa. Su éxito de taquilla trajo una precuela al año siguiente con ese personaje, su primer protagónico que trajo buenas críticas. En el 2004 decidió dejar la lucha por el cine, luciendo sus talentos actorales y habilidades deportivas en los géneros de acción y comedia, en películas como Be Cool, en el rol de un llamativo guardaespaldas gay de Samoa, en Entrenando a Papá, donde interpretó a un desafiante jugador de fútbol americano, y en el Super Agente 86 como el rudo Agente 23. Y Bruno tuvo la oportunidad de conversar con él. Incursionó en el mundo de la animación prestando su voz en Planeta 51, lo que confirmó su deseo de convertirse en el héroe de las comedias familiares y de las cintas de acción, intercalando roles con éxito, ya sea como un taxista que ayuda a unos alienígenas en la montaña embrujada, o siendo el hada de los dientes en hada por accidente, y en cintas de acción sin pausa como Venganza Letal, que dio pie a su consagración en este género del 2011. Y en la quinta película de la saga, Rápidos y Furiosos, con el papel del implacable agente Luke Hobbs. En este tiempo, ya era un caserito de sin escape y conversamos con él en Río de Janeiro. ¿Cómo estás, hermano? Feliz de verte de nuevo. Bien de verte. Y ahora en Río, Brasil. Sí. ¿Cómo te sientes? Es hermoso. Aquí estamos. Estamos aquí en Río. Es hermoso. Es hermoso. Me encanta. Creo que no solo para nuestro film, sino para la autenticidad del film. Con un salario por film que ronda los 15 millones de dólares mantiene la idea de rotar la risa con la acción o mezclar ambos géneros en blockbusters como Viaje 2, La Isla Misteriosa y G.I. Joe, el contraataque, en las que luce sus dotes físicas y cómicas de principio a fin. Ahora lo tenemos por partida doble, repitiendo su rol de agente especial en la sexta entrega de Rápidos y Furiosos y como un padre que para salvar a su hijo de la cárcel ingrese en el mundo del narcotráfico en El Infiltrado, dos cintas con acción a raudales y de visión imperdible. Pero no solo se limita a la actuación, es un filántropo global que fundó The Rock Foundation en 2006, el cual apoya programas de asistencia a la niñez y entre sus múltiples actividades apoya a la Cruz Roja de Estados Unidos. Multifacético, carismático y con mucho más que ofrecer. Dwayne Johnson es un actor que se ha ganado a puro pulso un lugar en la meca del cine. Un éxito, La Rock ha estado tantas veces en el programa y es recontra brother nuestro y sí es uno de los tipos que cada vez que lo entrevistamos está relajado, de buen humor, nunca lo hemos visto de malos o aburridos, siempre colabora con Cinescape y nos da mucho gusto que su carrera sea un gran gran éxito. Ahorita lo tenemos por partida doble en nuestras pantallas. Muy bien, vamos a hacer una pausa comercial y regresamos atención otakus, regresamos con Así Escape, no me cambies, venimos con más. Hey, estamos de vuelta, último bloque sin escape, como siempre para los otakus viene a Ciescape, vamos a hablar de una película que es de los mismos productores de One Piece, de Dragon Ball, ahorita te lo muestro, pero antes, tengo que agradecer a alguien muy especial que este mes está celebrando 75 años, claro que sí, estamos muy contentos. lebronito por acuerrarte de mí, ya era hora ya. Antenor, estoy hablando del himna. Avísame alguno, por favor. Además te dije 75, no chéntate, no te pases. Gracias al himna que está con nosotros hace 75, increíble, hace 75 años. ¿Cuánta gente domina el inglés? Gracias al himna, un montón, y además, cómo promueve la cultura con galerías de arte, danza, eventos culturales en sus cinco sedes, que sean 75 años más, toda una institución que queremos mucho. Gracias, Asimna, y felicitaciones. Y ahora vamos con Así Escape, Space Pirate Captain Harlock. Space Pirate Captain Harlock para todos los otakus. Así Escape, vamos a ver. La misma empresa que se encargó de los más recientes films de One Piece y Dragon Ball Z, ahora nos trae su más ambicioso film, Space Pirate Captain Harlock, que tiene como protagonista al Capitán Raymar, uno de los íconos en la industria del anime en el Japón. El Pirata Espacial fue creado en 1953 y desde entonces se hicieron muchísimas series animadas, pero este film es el proyecto más ambicioso para Harlock. La cinta ha generado gran expectativa porque revelará los orígenes de la famosa cicatriz que lleva el personaje, que cautivó con su carisma a miles de fans peruanos que vieron la serie original en la televisión nacional a inicios de la década de los años 80. Con una inversión de 30 millones de dólares, Space Pirate Captain Harlock se estrenará este año como la producción más millonaria en la historia de los estudios Toei, que además cuenta con el atractivo que será presentada en 3D. Esperemos que muy pronto llegue a los cines del Perú. ¡Suscríbete! 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 Este anime ochentero, bueno, en el Perú lo vimos así, no en la época ochentera, y ahora tiene su versión también para la pantalla grande. Ya se confirmó el estreno de Dragon Ball y ojalá que más empresas también apuesten por este tipo de películas, porque hay un gran público en nuestro país que las quiere ver en el cine, como se debe, ¿no? Como se debe en una película sin pantalla gigante y pasarla genial con todos tus amíxeres. Muy bien, eso era así. Escape y antes de irnos, premios. Mira, nos han mandado un montón de premios. Primero que nada, te regalamos entradas para ver El Apagón. ¿Pero cómo lo voy a ver? ¿El Apagón? Ah, es que te dan unos lentes Night Vision. Ahí está, es la nueva comedia de Juan Carlos Fischer en el Teatro Pirandelo y te regalamos entraditas. De ahí tenemos también, y esta belleza es el separador de libros del gran Gatsby. No sé si se ve, es así de metal y tiene estilo Art Deco como la película. Ah, ahí está la película de Buzz Lurman y Leonardo DiCaprio, así como el polito. A ver, señor, ahí está. Ahí está, chatora que está flaco, te queda. Muy bien, y tienes también La Hielera con el logo ahí grabado de Gatsby. El hielo se derritió porque la trajeron temprano. Pero bueno, ahí está la hielera. Y por último, mira, esto es de colección, ¿ah? Ajá, qué legal. Es de terciopelo. Y sacas así. El perfumero de cristal con el logo Gatsby acá. Ah, qué tal, chévere, ¿no? El perfume. Uy, el perfume se evaporó. Bueno, esto te lo regalamos todo, son premios de colección, todo de época, porque es una película ambientada en los años 20. Y si quieres, simplemente ingresa a sinescape.com.p. La dirección que se convierte en Gatsby con Robert Redford. Mira, ahí está. Y ahora con DiCaprio. Ahí está. Y ahora Chato con Gatsby. Perdón, disculpen. Es que he comido frejoles. Muy bien. Gracias por vernos. Mañana nos encontramos en Tech. Eso sería todo. Y sigue en Sintonía América. Chao. Chato, ¿cómo vas a hacer eso? Chato, ¿cómo vas a hacer eso?